El Colegio San Francisco, en aras de brindar un óptimo servicio educativo, se regula con un sistema de gestión de la calidad, sistema que entrelaza una serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos, recursos, procedimientos, documentos, estructura organizacional y estrategias. Para lograr la calidad del servicio que se ofrecen, es decir, planear, controlar y mejorar aquellos elementos que influyen en la satisfacción del cliente y en el logro de los resultados deseados por el colegio, el sistema de gestión de la calidad del colegio está conformado por cuatro gestiones. Ellas son. Primero, gestión directiva. Se refiere a la manera como el establecimiento educativo es orientado. Esta área se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el clima y el gobierno escolar, además de las relaciones con el entorno. De esta forma, es posible que el rector o director y su equipo de gestión organizen, desarrollen y evalúen el funcionamiento general de la institución. Procesos de la gestión directiva. Direccionamiento estratégico y horizonte institucional. Seguimiento y evaluación. Gobierno escolar. Clima institucional y mecanismos de comunicación. Donde hay duda, que yo lleve la fe, donde hay odio, que yo lleve el amor, donde hay ofensa, que yo lleve el perdón, donde hay discordia, que yo lleve la unión. Donde hay desespero, que yo lleve el perdón, donde hay desespero, que yo lleve la esperanza, donde hay tiniebla, que yo lleve la luz, donde hay tristeza, que yo lleve la alegría. Señoras de mí, un instrumento de tu paz. Señoras de mí, un instrumento de tu paz. Oh maestro, que yo no busque tanto ser consolado. Segundo, gestión de formación. Esta es la esencia del trabajo de un establecimiento educativo, pues señala cómo se enfocan sus acciones para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su desempeño personal, social y profesional. Esta área de la gestión se encarga de los procesos de diseño curricular, prácticas pedagógicas, institucionales, convivencia, gestión de clases y seguimiento académico. Procesos de la gestión de formación. Diseño curricular, formación integral y seguimiento académico. Cuando nace la mañana, miro el sol en mi ventana. Tu recuerdo me acompaña, en mi mente siempre estás. Transparente como el agua, tan sencilla como el viento. El perfume de las flores, el perfume de las flores, el amor que yo te tengo, tan solo dime que me amas. Yo te cantaré, yo te cantaré, yo caminaré, yo caminaré, vendrás contigo, yo te amaré, una eternidad. Es por ti, mi niña, que iluminas mi camino, que con tu ternura y el silencio me enseñas a amar. Quien siempre le he confiado, mis secretos en Jesús, para ti, mi niña, para ti. Perdóname mi niña, si en algo te ofendí. No sé qué me pasa, por qué, por qué me porto a... Hacerme esta tarea y ayudarme por siempre. Te quiero mucho, papá y mamá. ¿Qué más vas a escribir? Te he sacado todas las datas. Falta una, ¿qué más? Papi, te quiero mucho, hacerme este, correas y todas las tareas que tenía que hacer. Y también, mamá, mi chavo y muchos vecinos. Yo quiero tenerte cerca de mi vida, para que tú me animes, ayúdame, ayúdame a cambiar. Es por ti, mi niña, que iluminas mi camino, que con tu ternura y el silencio me enseñas a amar. Que siempre le he confiado, mis secretos en Jesús, para ti, mi niña, para ti. Yo te cantaré, todas tus canciones, bajo la luna llena. Yo te cantaré, yo caminaré, y tú vendrás conmigo. Yo te amaré, yo te amaré, yo te cantaré, yo caminaré, y tú vendrás conmigo. Yo te amaré, yo te amaré, yo te amaré. Yo te amaré, yo te amaré, yo te amaré, yo te amaré, yo te amaré. Tercero, gestión administrativa y financiera. Esta área da soporte al trabajo institucional. Tiene a su cargo todos los procesos de apoyo a la gestión académica, la administración de la planta física, los recursos y los servicios, el manejo del talento humano y el apoyo financiero y contable. Procesos de la gestión administrativa y financiera. Apoyo a la gestión académica. Administración de la planta física y de los recursos. Administración de servicios complementarios. Talento humano y apoyo financiero y contable. El hombre es un espíritu, él tiene un alma, es algo que quiero, encontrar, mi alma. Quiero vivir, vivir en los campos, pasear por las colinas, subir a los árboles. Y nadar, nadar en los ríos. Yo quiero sentir la firme hierba de la tierra. Bajo mis pies, sin zapatos, sin posesiones. Sin aquellas sombras que llamamos nuestro cielo. Yo quiero ser un mendigo, Jesús será un mendigo, Jesús será un mendigo, Jesús santo. Cuarto, gestión comunidad. Como su nombre lo indica, se encarga de las relaciones de la institución con la comunidad, así como de la participación y convivencia, la atención educativa a grupos poblacionales con necesidades especiales bajo una perspectiva de inclusión y la prevención de riesgos. Procesos de gestión de comunitaria. Participación y convivencia. Prevención de riesgos. Trabajo continuo y permanente. Asexibilidad y proyección a la comunidad. En este momento quisiera hablar contigo, Contarte mil cosas, como a mi mejor amigo, contarte cuantas noches en silencio no he dormido, contarte cuantas veces me he golpeado y he caído. Ayúdame, yo quiero cambiar, Señor. Yo quiero arrancar mi corazón de piedra. Ayúdame, enséñame a amar, Jesús. Te pido, mi Jesús, ven a caminar conmigo, guíame en tu luz, para no andar perdido. Renueva mi corazón, renueva mi corazón, que se parta en sentimientos. Da lágrimas a mis ojos, para sentirte en este momento. Ayúdame, yo quiero cambiar, Señor. Yo quiero arrancar mi corazón de piedra. Ayúdame, enséñame a amar, Jesús. Yo quiero encontrar la felicidad. Ayúdame, ayúdame, yo quiero cambiar, Señor.